...de pocos actores, pero uno de ellos es el mexicano Omar Germenos. Me obstiné en que lo teníamos que invitar nuevamente. Recordaba una entrevista muy divertida con él. Y Omar Germenos nos acompaña esta noche. Un aplauso para él, por favor. Un placer. Bienvenido. Siempre se ha gustado. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Bueno, ¿cómo estás? Bien, estoy bien. Estoy bien. Estoy... Descansando es un decir. Como en otra etapa de terminar de trabajar intensamente y ahora estar de papá intensamente. Entonces ahora necesito vacaciones de las vacaciones. Pero muy bien. Porque tienes dos hijos, Darío y Bruno, de 10 y 8 años. ¿Nacidos ambos acá? No, los dos nacieron en... Yo le conté la historia de Bruno que nació en el baño de mi casa, incluso que lo recibí yo, pero fue en México, en Cuernavaca. Pero ya llevaba más tiempo aquí, curiosamente, que en México. Y nos contabas que no tienes televisión en tu casa, que no hay un aparato de televisión en tu casa, por lo tanto no nos están viendo tus hijos. ¿Por qué? Bueno, en cualquier momento se escapan con un vecino y me aplican una diablura de esas, pero... Por varias razones. Yo era vivo de la televisión. Me encanta la televisión y hay mucho que hacer por la televisión todavía. Pero me di cuenta que a los niños no les sirve para nada. Para nada bueno, de hecho. Entonces, desde el primer hijo de Darío, ya tenemos 10 años sin televisión, pensamos que íbamos a sufrir mucho. Se dormía. Prendíamos la nuestra y nos quedábamos dormidos. Entonces decidimos ya no hacerlo, ¿no? Y es por varias razones. El contenido en general, sobre todo en Internet y demás, pueden ver cualquier cosa sin ningún filtro y no son adecuadas para su edad. Segundo, sus papás salen en televisión. ¿Tú prefieres que no te vean actuando? Ahora estás en la fan en Telemundo, ¿no? Curiosamente nos vieron en el primer capítulo, porque es una novela muy familiar. Es comedia. Fueron a la inauguración, además, no porque quisiéramos, porque la nana que nos ayuda con ellos tuvo que irse de viaje. Entonces no tenemos dónde amarrar los diadores a un baile, entonces nos los llevamos a la inauguración. Claro. Y estaban felices, pero al mismo tiempo estaban como... Ah, sí, ya se ve que esto es lo que haces, ¿no? Entonces... Pero es extremo no tener televisión en tu casa. Yo no podría. Por ejemplo, quiere ver un partido de fútbol, juega el Barça. ¿No te gusta ver? O juega Federer la final del Abierto de Australia. ¿Cómo lo ves? El ejemplo que pusiste. Imagínate, si yo me voy a un... Hay un partido... Mi hijo es fan del Barça. Ya. Entonces vamos a un restaurante peruano siempre a ver los partidos del Barça. Con una hora y media que duele el partido, tú le preguntas a mi hijo la alineación, los sueldos, las edades, los pesos, se sabe todo con un partido. Claro. Ahí es donde me doy cuenta como son unas esponjas. Claro que es. Y con lo que aprenden en una sentada, ya tienen suficiente como para que lo sigan haciendo diario, ¿sabes? Sí. Entonces están enterados. Haz de cuenta que tienen televisión, pero no la tienen. Claro. Y además toda la información se puede conseguir igual en Internet. No es que se están perdiendo de algo. Sí, sí, sí. Ve los goles en YouTube. Sí, claro. La gente de tu generación y más jóvenes casi ya no están tan atados a la tele como nosotros, Omar. Sí. Es verdad. A mí me ha costado... Bueno, he rescatado el poder ver lo que me gusta justamente con una aplicación, con un teléfono, con una cosa de estas, porque ya se perdió este hábito de sentarte y ponerte el grillete junto a la televisión con toda la familia. Claro, o esperar a que dé el determinado programa. Ahora lo puedes grabar y verlo después. Pero mucha gente sigue así. Bueno, mucha gente de nuestra generación. Sí. Pero sí. Yo, yo, sí, sí. Pero estás bien de plata. O sea, puedes pagar Comcast. Sí. No es un ahorro. Ni tampoco es una gran oferta, pero... Claro, claro. Pero sí. ¿Tú podrías vivir sin tele en la casa? Sí. ¿Ah, sí? Yo sí. Porque yo, en verdad, no prendo la tele solo para ver tu programa. ¡Ah, sí, seguro! Pero si lo estás haciendo aquí en persona, si no lo entendí. Yo no podría vivir sin tele en la casa. Tú sabes que yo tengo una rutina, una manía absurda. Seis y media de la tarde, las noticias. Es que es un hábito. Un hábito. Yo lo sustituí y ahora lo hago con el teléfono. Entonces, por ejemplo, si me levanto temprano y empiezo a ver todo lo que están sacando últimamente, porque las cosas están como para enterarse un poco. Pero la televisión como tal no la extraño, porque yo lo veo con los niños, ¿no? Pueden socializar más. Digo, igualmente cuando vas a visitar familia, amigos, vecinos, hay una televisión y se han convertido como las chimeneas de las casas, ¿sabes? No importa que no haya nadie viéndola, tiene que estar prendida. Mi mamá, cuando yo era niño, me prohibía ver tele. Me prohibía. Solo una hora a la semana. Y eso me ayudó a leer. O sea, a la larga quizá me hizo un favor, ¿ah? Te hizo un seguro de vida, porque mira, en mi casa teníamos televisión hasta en el baño. No es un decir. ¿Ah, sí? Hasta en el baño. Yo vi televisión, todavía en blanco y negro, porque la empezaba a ver desde chiquito. ¿Era porque tenían dinero o porque iban mucho al baño? Era porque íbamos mucho al baño y mi papá estaba obsesionado con las televisiones. Y en venganza me dediqué a la televisión. Pero, ojo, había tres canales, dos canales. Exacto, exacto. Y en blanco y negro. Había horarios, porque quería ver más, pues había barras de colores. Bueno, en blanco y negro realmente ibas a dormir. Entonces, no eres invasión de información por todos lados. ¿Y a Gloria no le afecta? ¿Está contenta con un hotel en casa? Gloria fue la que me convenció de ella. Su mujer. Ella es la culpable. ¿Les ha pasado a Gloria y a ti lo que nos pasó a Silvia y a mí con el tema de que de repente uno de los chicos se asoma y ustedes están en una circunstancia íntima? Sí, más de una vez. ¿Y qué se hace? Pues se asoma el tonto, porque mira, en el caso de ustedes me imagino que entró solamente ella, ¿no? Pero aquí entran siempre juntos, porque parece que uno está pegado con el otro. Ah, entraron los dos niños. Es como si entra el gordo y el flaco. Entonces es muy simpático porque son tan opuestos que de repente es, ¿papá, qué están haciendo? Nada, hijo, me estaba cambiando. Y hoy es en el pasillo, se están besando sus partes. ¡Qué lindos! ¿Qué les dices? Claro. Pero no creo que sea tan traumático, ¿verdad? A lo mejor incluso es hasta saludable, que comprendan que esa es parte de la vida y del amor. Pues son esponjas, ¿no? Yo creo que como uno lo toma es como ellos lo perciben. Yo, por ejemplo, el día siguiente, yo pensé que mi hija me iba a llenar de preguntas y que me iba a hacer toda clase de preguntas y cuestionamientos, pero la verdad es que no me dijo nada, ¿sabes? Es como, no estaba... Tú no te preocupes que los niños ahora cuando tú le digas a tu hija, hija, ven, ya es tiempo de que hablemos de sexo. Ok, mamá, ¿qué quieres saber? Tal cual, saben más que nosotros. Sí, no me hizo la menor pregunta. No sé si lo asumió o lo entendió, pero... Lo tomó tranquilamente, claro. Y con Gloria llevan tiempo juntos ya, ¿no? Llevamos 14 años, sí, 14 años, 13 casados, 12 casados, 14 juntos, sí. ¿Y están felices? Sí, bueno, siempre, siempre, todo el mundo... Hemos tenido nuestras altas y nuestras bajas, estamos muy felices, hemos tenido muchas crisis porque todo va cambiando para bien. Ser padre y ser madre, bueno, te cambia de por vida la relación como tal, entonces tienes que reinventarla, ¿no? Entonces tuvimos que enfrentarnos con muchas cosas que no conocíamos, pero el balance final siempre ha sido favorable. ¿Les gustaría tener una niña? No, ya nos pasó eso porque ella era como una hija única. Claro. Si nos quedamos con ganitas de un tercero, lo que fuera, no importaba que fuera niña o niño, ¿no? Pero ya están grandes los chicos y ya uno no quiere, qué pereza tener otra vez un bebé, ¿no? Ellos nos dicen, ¿eh? Papá, queremos una hermanita, yo pues va al súper y compra una porque no son chocolates, ¿no? Pero a ellos les encantaría, pero no, empezar otra vez es durísimo. Sí. ¿Y tú tomas propicia, tomas finasterides, se te cae el pelo? Yo, a ver, en ese orden, no tomo la primera ni la segunda, no se me cae el pelo, que siempre lo he tenido muy delgado, el pelo. Ok. Sí. Entonces, se me hace algo interesante porque es algo que nunca me ha llamado la atención, pero si se lo empezara a caer, efectivamente empezaría a... Y si el dilema fuera, fíjate que es un dilema crudo, ¿ah? A ver. ¿Ser calvo, pero preservar la potencia sexual, o mantener tu pelo varonil de galán, pero ser impotente? Bueno, es que eso puede desvarear un poco, que puede ser impotentemente calvo, imponentemente calvo, calvamente impotente. Hay muchas variantes, pero no, yo calvo, es más, si se me cae, bueno, me rapo todo ya, con dignidad. ¿Ves? A mí me preocupa que tú elijas ser calvo impotente, no sé. Pero mira, calvo no está, y escucho que impotente tampoco, ¿cuál es el problema? No, no, ya sé, pero que si a él le dieron a elegir, él dice no, prefiero ser impotente que ser calvo. Yo, si me quedo calvo, me recluyo. ¿No sale la casa más? No me ve nadie, nunca más, nunca más. No creo que va a ser tu caso en un buen rato. Esperemos que no, Omar, esperemos. No, ya después de los 30, si la libramos, ya la libramos. Sí, ¿verdad? Tú ya tienes, ¿qué? 40 y algo, ¿no? 48. 48. Sí te advierto que si vas a tomar finasteride, sí te afecta un poco la... te afecta un poco, ¿eh? Me preocupa que el efecto secundario sea por querer ser presidente. ¡Claro! Sí, sí, sí. A lo mejor eso me dio también. Bueno, pero también te digo, ¿no? Entran las ganas, pues ya es una cuestión de oportunidad, ¿no? Sí, 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 sí. A lo mejor, claro, a lo mejor baja la potencia sexual y uno se redime de eso queriendo otra forma de poder, ¿no? No sé, mira, tenemos tantas historias, ¿se acuerda de Bill Clinton? Sí. Sí. Y de Peña Nieto. Que ni estaba calvo y tenía sus juntas particulares en la sala oval, entonces... ¿Me ha afectado la victoria de Trump? ¿Tú como mexicano estás preocupado? Mira, nos ha afectado a todos. Yo siento que... ¿Es como si crees que nos vamos? No, pero tienes 30 segundos o minuto. Ah, bueno, perfecto. No, sí nos ha afectado a todos. Yo creo que, firmemente, que el problema ya no está en hablar de la persona, porque no es una persona. Es todo un equipo que está con esta persona y hay que hablar de sus políticas más que de sus provocaciones. Entonces, ya superé mi etapa de estar enojado, evidentemente no lo apoyo, no apoyo sus políticas. Me afecta como habla de mi país, como habla de otros países, porque ya no es una cuestión de frontera, es una cuestión de ser un ombligo y de que todo tira alrededor de uno. Entonces, es preocupante, pero también me parece interesante que eso esté generando tanta unión que no se veía en este país. Tanta conciencia. Y si él es el ombligo, entonces México... Nos hiciste un gran piropo, podríamos ser como el granito ese que sale... Sí, señor. Sí, señor. La almorrana, te iba a decir. En el último ratito a la publicidad, luego seguimos disfrutando del gran Omar Germenos, está en Telemundo, 8 de la noche. La fan, no se lo pierdan, ya volvemos. Bienvenidos de vuelta al programa, Silvia y yo estamos disfrutando de la presencia de Omar Germenos, un actor muy reconocido, muy talentoso. Muchas gracias. ¿Qué estás haciendo como actor en estos días, querido Omar? Como actor, bueno, terminamos de grabar la fan, pero se puso al aire hace poquitito, entonces la estamos promoviendo. Es una comedia. Es una comedia, abiertamente comedia. Creo que sentimos todos los que participamos ahí que hace falta reírse por lo menos a las 8 de la noche y después llorar ya toda la tarde lo que queda de la noche con las narconovelas y con las noticias de nuestro amigo y compañía. Entonces, es algo que está apostando Telemundo que hace un rato no hacía o que nunca hizo directamente, ¿no? Como que importaba todo de Colombia. La fan es un buen título. Y que sea comedia promete. ¿Y tú has tenido alguna vez una fan obsesiva que se ha enamorado de ti, que te ha escrito, que te ha buscado, que quería una cita? Yo me he dado cuenta, y te lo digo de corazón, que todos somos fan de alguien. Yo pensé que nunca era fan de nadie. ¿Y tú eres fan de quién? Me hice fan de mi mujer. Porque es la primera vez que trabajamos juntos en un proyecto al mismo tiempo. Y esta historia es un galán de novela, que es Juan Pablo Espinosa, colombiano, y es una parodia de la antigüedad. Es todo lo que pasa por detrás, pero de un lado sarcástico. Sí. ¿No? Entonces, mi mujer es la vicepresidenta del club de fans de este hombre. Y yo soy un dueño de unos astilleros, una empresa de barcos, y mi hermano es el loquito de la familia que se dedicó a la televisión. Ya, ya, ya. Entonces, es muy simpático porque yo me enamoro de, me reencuentro con este viejo amor que es ella, y me doy cuenta que es la vicepresidenta del club de fans de mi hermano. Claro. Que aborrezco esa profesión. Y es muy simpático porque mi mujer hizo cosas que nunca había visto, entonces de verdad me hice fan de ella. De reírme, reírme. ¿Y tú en la vida real tienes club de fans? ¿Tienes fans? Pues yo creo que tengo, porque tengo redes sociales, porque el caminito me fue llevando a hacerlo, pero... Y les agradezco muchísimo porque finalmente sí siguen y apoyan, pero no es algo que me quite el sueño, pues. ¿Y eres fan de algún artista? Sí, yo soy fanático de... soy admirador del trabajo de mucha gente. Por ejemplo, dinos uno, no sé si actor, actriz, cantante, música... Hay de todo, mira, yo desde chico tenía muchísimo a Miguel Bosé, por ejemplo, como artista. Ni siquiera como cantante, porque no es un buen cantante, que me va y me mata. Pero como artista, por ejemplo. Pintores, bueno, Rufino Tamayo siempre fue como... Escritores, Javier Marías. De España se me hace... Qué gran escritor es Javier Marías, qué gusto tan exquisito tienes, hombre. Pues mira, tiene mucha narrativa que tienes tú, lo que pasa es que él tiene la agilidad de ponerlo en... No sé cuánto tiempo le tome ponerlo, tú eres espontáneo, lo haces en ese momento, pero es... Es esa cosa de estar en un tema, llevarte a otro lado y regresarte a lo que estabas... Sí, como te pasea, te lleva de... A mí me admiro muchísimo. Es un capo, los enamoramientos de una novela maravillosa. Es muy bueno. Tú eres fan de quién, amor. Todos somos fan de alguien. Tú sabes de quién soy fan. Tú sabes. Pero dilo, cuéntalo. Quiere que salga del clóset así. Ya lo he dicho varias veces, yo soy fan de Justin Bieber. Y antes yo me burlaba de eso y ahora no. He aprendido a respetarlo. Me parece que es súper talentoso Justin Bieber. Yo voy a hacer como que no escuché y me parece súper... Tú discrepas. No, 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 no. Lo que pasa es que es justamente este fenómeno de los fanáticos ahora, ¿no? Claro. Pero es que ella me ha llevado a conciertos de Bieber y es muy bueno. Tiene tres, cuatro canciones buenas. Mira. O sea, lo que más me gusta de él es que en el escenario tiene mucho poder. Más que su canción, si tiene buena voz, que todo el mundo es desabatible, parado en el escenario... Pero puede ser, fíjate, yo... Hay gente que admiro y que no soy su fan, por ejemplo. No soy fan de Alejandro Sanzi, sin embargo, además es un gran artista. Claro. Y el día que lo vi en vivo, sí fue así de... Claro. Y aún así no tengo un disco, o sea, no soy así. Pero puedo reconocer esa capacidad artística que tiene. No, claro. Puedo ser fan de su trabajo. Yo no soy fan de Alejandro. Una vez nos peleamos horriblemente y éramos amigos. Pero yo le invité al programa, no quiso venir. Y ese día yo estaba, no sé qué me había pasado. Estaba tocado, me había venido la regla. Y le escribí un mail diciéndole, ah, ok, no quieres venir a mi programa, siga haciendo tus canciones para las peluqueras de la calle 8. Una cosa horrible, ¿no? Horrible. Desde entonces ya somos enemigos. Alejandro, un abrazo y te quiero mucho. Pero sí, bueno, sí, no... Admirar a una persona... Fue el mismo día que rompieron Antonio y Shakira. Sí, pues. El mismo día. El mismo día. Dos parejas se rompen. Ajá. Admirar el trabajo de otra persona siempre es tan provechoso para uno mismo, ¿no? Sí. O sea, porque uno aprende mirando. Sí, igual es el elemento. ¿Quieres que diga de quién soy fan? ¿De quién eres fan? Por favor. De ti. No, pero, pero... De ti. De veras, de veras. No sé si porque eres un gran actor o por lo guapo que eres. O sea, las dos cosas concluyen un poco. Bueno, ¿qué te puedo yo decir? No es fácil ser guapo, eso sí te lo puedo decir. No es fácil ser guapo. Y lo elegante, lo elegante. ¿Has visto lo elegante? Sí, muy elegante. Qué elegante es la de Francia, ¿viste? A propósito, y yo sé que te he puesto un poco en el bracero, no era mi intención. Tú no eres elegante de casualidad, tú eras y eres sastre, ¿verdad? Yo era sastre, después me volvió un desastre. Y quiero retomar otra vez eso. Yo empecé tarde en la actuación, empecé a los casi 30 años. Y empecé muy joven con el otro, empecé como a los 19 con la sastrería. Lo hacía en México, lo hacía a domicilio, lo hacía todo a mano, lo hacía sobre cita y personalizado. En la ciudad más grande del mundo, la más densamente poblada. ¿Y te iba bien? Me iba muy bien. O sea, tenías clientes, te llamaban... Yo era independiente desde los 18 años, mis clientes eran banqueros, directores, dueños, trabajadores, empleados, gerentes de los sectores financieros, todos los niveles los manejaba. ¿Y tú mismo cosías el traje, la chaqueta? Yo tenía un taller, era muy extraño porque yo tenía un taller con empleados de la edad de mi padre. Yo era el puente entre el cliente y el taller. Entonces yo iba contigo, escogías tu tela, te medía, practicábamos tu traje, como iba a ser. Yo llegaba al taller, poníamos la tela en la mesa y les decía esto es así, así, así. Armaban la prueba. La prueba es cuando te hacen tus ajustes sin mangas. Llevaba yo, hacía los ajustes, lo limpiaba, regresaba, hacíamos correcciones y entregaba el traje. Hacía tu molde y no te volvía a dar la taca con eso más que mandarte tu traje en un siguiente pedido. Claro. Entonces aprendí y me gustaba, pero la habilidad manual la tenían los trabajadores. Yo vendía y yo era la relación directa con el cliente. Con el cliente. Con lo cual no necesitas tener un local, una casa donde se venden los trajes, no. Hoy en día no. Hoy en día, hoy la estoy relanzando de hecho de una manera virtual. Tienes como un taller, una vez que tienes el cliente lo mides y le haces su traje. Así es. A la antigüita, decía mi abuela. ¿Con telas de dónde? Todo viene de Italia. Las telas, las sedas con las que haces, los ojales que son abiertos, los botones. Mira. Todo es de la alta escuela de antes, con la complejidad ahora que tienen tejidos muy modernos, que si los doblas no se arrugan cuando te vas de viaje, que son hilos muy cerrados y son calientes, aunque sean muy ligeros, pero uno entre el aire, cositas así, ¿no? Suena lindo, ¿no? Está muy bonito. Entonces, ¿el cliente te manda sus medidas? No, no, no. Él se las toma. El cliente me da una cinta. Yo voy con el cliente, yo le tomo sus medidas, platicamos. O sea, es una relación, porque un sastre antes era como un mecánico, un carnicero, un barbero, tienes que tener uno de cabecera, ¿no? Es una relación de confianza. Claro. Y se parece mucho al teatro, esto es de boca en boca, ¿no? Entonces, así empecé y voy a volver a empezar y voy a empezar así otra vez. ¿Cuándo? Pronto, ya tengo todo listo en febrero, mis muestrarias y demás. Empiezo a hacer citas, es que esto es como muy informal porque lo voy a empezar con bajo perfil, pero empiezo a hacer citas ya, en tres semanas. ¿Cómo se va a llamar la sastrería? Es un margen menos sastrería y la tienda es Germenos Boutique. Ah, buenísimo. Porque vamos a apoyar también otros diseñadores u otras marcas que hagan complementos para el traje, que es la pieza central, y todo eso va a tener una labor social porque se va a donar mucho de lo que van a hacer las fundaciones. Enhorabuena. Felicidades por la sastrería. Gracias, el proyecto de vida ahora. Va a ser un éxito. Gracias. Y si necesitas a alguien que te ayude a tomar las medidas, estoy a tus órdenes. Tiene lo suyo, ¿eh? Tiene lo suyo. Sí. A mí lo que me interesa principalmente, ¿cómo se dice en términos técnicos, desastre, esa parte... El tiro. El tiro. El tiro. O sea, tú puedes tomar las medidas generales y uno dice, Jaime, toma el tiro. Esa medida era como la cerecita del pastel justamente cuando estabas con los clientes. Sí, porque era... Agarrar la cintura y se ponían así. Sí, porque uno se pone nervioso. El tiro. Suelte usted. Y ellos, porque empezabas a pensar que ahí viene, ahí viene, ahí viene. Sí. Y de repente cuando me das por el tiro, de repente era... Bueno, sí, cuéntame con... Ajá, ya, perfecto. Porque además no conviene que el tiro apriete mucho, ¿no? Bueno, depende. Hay una persona que le gusta. Depende de cómo quiera salir en la foto. Claro. Hay quienes les gusta que el tiro esté corto para que se marque más. Ah, ya, ya. Hay quienes el tiro está suelto para... Es como usar boxers o usar... Ya, claro, claro, comprendo, comprendo. Bueno, todo esto realmente me ha sobreexcitado, ¿eh, Omar? Qué bueno. El proyecto de la sastrería... Omar Germeno... ¿Se ponen seguro ahí? Sí. Lo que toque. Y que sea un éxito. Muchas gracias. Silvia y yo te queremos y te admiramos mucho. Gracias, es un placer. Es un placer. Besos a Gloria y a los chicos. Gracias, gracias. Un aplauso para el gran Omar Germeno. Ya volvemos.